Una cosa es enfrentar gigantes con espadas y con jabalinas Con las fuerzas que podrás tener Una cosa es estar en la barca azotada por los fuertes vientos Pero sin Jesús de Nazaret Pero si el Señor está contigo en un córrate el gigante tendrá que caer Si Jesús va contigo en la barca verás la bonanza, Él tiene el poder Va a decirle al mar y la tormenta, calla y embudece Pues tu socorro es Él Y oye como ruque león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande o te sublime, el que te viste de redención Y oye como ruque león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande o te sublime, el que te viste de redención Una cosa es enfrentar un virus Respetando cada protocolo Y tomando toda precaución Que los médicos sean tu esperanza Y al final solo hay desesperanza Porque el hombre no es la solución Pero si el Señor está contigo, te sana del virus y es su voluntad Pero si te mueres, solo duermes, los muertos en Cristo nunca morirás Solo adóralo y quédate quieto Y oye como ruge, el león de curar Y oye como ruque león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande o te sublime, el que te viste de redención Y oye como ruque león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande o te sublime, el que te viste de redención Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás Como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Te amo Cristo Yo sé que tu palabra Me ha hecho libre Señor Si me ha hecho libre Tú cambiaste Mi vida hecha a pedazos De tu amor me ha llenado el corazón Y como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Y como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Gracias.